Si no sé lo que fui, no voy a comenzar Todas las gracias a ti, ya sé que nada más No sé mucho más, porque cuando tú estás Se me olvidas de ti Y hay un sol, porque tú eres así Ya se va, que tu amor Y de mí me ales 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 Se me olvidas de ti La luz que le hace falta mi alma, mi alma ¿Por qué tu hombre a la luz que me da? La cama, la cama 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 ¿Por qué tu hombre a la luz que le hace falta mi alma, mi alma? La cama, la cama, la cama La cama, la cama, la cama La cama, la cama, la cama La cama, la cama La cama, 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 la cama, la cama, la cama La cama, la cama La cama, la cama, la cama La cama, la cama, la cama, la cama